¿Qué es lo que pasa? 1190 y pico Y la voz que tiene Ah, una voz por esa No, una parte no le puedo decir nada a un jugador Que acaba de decir una cita perfecta Acaba de decir que cuando me fui a Estados Unidos Me di cuenta de lo bueno Y es la verdad porque estábamos hablando de las balopas De las juguetes De las fiestas que se hacían Y un jugador que lo echaron de 3 universidades Porque el dijo así Lo echaron por el... Eso lo sabemos y él me mandaba mensaje y me decía Mirá, Miyagi, pues yo lo conozco de chico Mirá, Miyagi, estoy acá en una fiesta Me mamey hace tres días que no llevo a la universidad ¿Qué hago? Quedate una semana, mijo, si podés aguantar una semana, aguantá No difame, no difame No, cómo no, así que un jugador de ese estilo, ponele No le puedo decir nada Y otra cosa que sí le quería preguntar es ¿Qué se prefiere? ¿La cheerleader, la porrista estadounidense O la botinera uruguaya, por ejemplo Que está para el fútbol y te picotea un poquito también del básico? ¿Cómo te picotea? La botinera te picotea un poquito Te picotea un poquito, porque es así La que no puede pegar en el fútbol y bueno Vamos a ver si puedo pegar Vas a tirar al mercado de la botinera Claro, claro, la botinera O sea, ¿qué es eso? Miyagi, Miyagi está mucho en Azabache Sí, señor, a las cuatro estoy llegando Ese es el ruro tuyo me parece A las cuatro estoy llegando Ese es el ruro tuyo, yo puedo bloquear Acá no voy a grabar, vamos a darle para adelante a los locales Ah, sí Es así, es así, es así Igual, yo en este caso soy Daniel San, ¿no? Claro En este caso estaría siendo Daniel San Te tenés que explicar un poco vos No, es a las seis de la mañana Enceladlustral al pecho Ahí, pa, para la mujer Le agarrás media mamá Ya le agarrás media mamá en el baile Y es lo más fácil que hay No, tenés que ser muy exigente, ¿no? Porque si a las seis de la mañana no levantaste nada Tenés que ir a la segunda mano A las seis ya En tu carrera, dos maestros Alejandro Gaba y Miyagi Sí, ahora sí Y lo vine a agarrar de veterano, una lástima No, pero siempre se puede atender Siempre se puede atender Sí, sí, sí Bien, muchas gracias No, a las órdenes después me llamo y agregame una salida Y Miyagi, por favor, vaya a descansar Y el último lugar que vuelve Cómo no, sí, genial, cómo no Gracias Martín por haber venido No, por favor, gracias a ustedes No, a la fox No, a lalever No, a lalever No, a la deleted No, a la última